No sé quién eres, ni dónde vas, frente a mi cama, pidiendo más Diosa de sexo, fantasma azul, frente a mis sábanas, machas de ruch Ritual de besos, satisfacción, y cuerpo a cuerpo, pidiendo amor Luego la calma, todo pasó, nos despertamos, tormenta el sol Y nos amamos como nos amamos, pero aunque poco nos duró el placer Fue tan difícil despertar sin verte, dejando marcas en toda mi piel Y nos amamos como nos amamos, pero el fantasma de tu amor se fue ¿Quién sabe dónde, en qué lugar del mundo, huevan a amarte como yo te amé? Ritual de besos, satisfacción, y cuerpo a cuerpo, pidiendo amor Luego la calma, todo pasó, nos despertamos, tormenta el sol Y nos amamos como nos amamos, pero aunque poco nos duró el placer Fue tan difícil despertar sin verte, dejando marcas en toda mi piel Y nos amamos como nos amamos, pero el fantasma de tu amor se fue ¿Quién sabe dónde, en qué lugar del mundo, huevan a amarte como yo te amé? Yo te amé Y nos amamos como nos amamos, tratan de besos hay locura en mi mente Fue tan difícil despertar sin verte con tus marcas en mi piel En qué lugar del mundo, huevan a amarte como yo te amé? Como yo te amé Como yo te amé Y nos amé Y nos amamos como nos amamos, nos entregamos totalmente Ritual de cuerpos abrazados, del amor tormenta el sol Fuimos amantes sin amor, sin amor Ritual de cuerpos abrazados, del 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 amor